La idea es hablar del genocidio que se está llevando adelante en Palestina a partir del accionar brutal del Estado de Israel y también de los efectos de la política sionista como parte de la cuestión política internacional actual. Por eso estamos comunicados con un interesantísimo analista internacional con quien siempre es un gustazo hablar. Teníamos contrapuntos más que interesantes en algún otro programa que se llamaba Aligar mi amor cuando era nuestro columnista en cuestiones internacionales. Realmente era siempre un placer escucharlo a Fernando Esteche expreso político, militante, político de toda la vida, militante popular docente universitario y director de PIA Global Fernando, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman te saludamos para Libres Les Queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gustazo camaradas, compañeros, estar con ustedes hoy. Bárbaro, Fernando. Bueno, la pregunta un poco como paraguas porque es muy importante escuchar tu voz digamos, Pérez ¿Qué análisis podemos hacer de cuál es el rol del sionismo y del Estado de Israel, digamos, como herramienta principal del sionismo en este momento del geopolítico mundial en este momento de la dominación imperial? Es una pregunta muy abarcativa porque además el sionismo tiene una... desde su propia existencia ya sobre el fin del siglo XIX en adelante como doctrina e ideología política tiene una presencia persistente en los grandes movimientos geopolíticos ya sea financiando las guerras mundiales a uno y otro bando como construyendo y alimentando la financiarización en el marco de lo que es el cambio del modo de acumulación capitalista cuando pasa a la financiarización eso es directa o producto del sionismo pero si entiendo por ahí la intención de la pregunta me parece que una cosa que hay que entender es esa relación compleja y a veces lábil y a veces inentendibles para el lector lego el lector en el sentido del oyente lego el que nos escude al que nos interpelamos a mí medio es prevenido por ahí es difícil de comprender cuál es la relación aquella que primero nace desde Gran Bretaña creando el estado la entidad sionista el estado de Israel legitimada en Naciones Unidas las mismas Naciones Unidas que hoy el estado de Israel desprecia fíjate vos que cosa que contradicción y que eso después se trasladó por traspaso de hegemonía de Gran Bretaña a Estados Unidos eso es una lectura yo te diría superficial es la que nos queda cómodos a todos hacer y decimos bueno acá son los ingleses, son los norteamericanos los que están atrás de Israel y en todo caso decimos Israel es la cabeza de playa del imperialismo norteamericano pero si uno rasca un poquito más en profundidad va a encontrar que por distintos dispositivos de construcción de riqueza financiera la Reserva Federal de los Estados Unidos de América los que imprimen los dólares los dueños de la Reserva Federal en términos metafóricos es justamente el sionismo que nace y que los dueños de Wall Street es el sionismo que nace entonces ahí la relación se invierte y decimos no es que Estados Unidos o que Israel es herramienta de Estados Unidos eventualmente el sionismo está tan penetrado y dispone y es determinante en los dispositivos fundamentales de construcción de riqueza y de hegemonía de los Estados Unidos sea la mediática, sea la financiera sea la diplomática que el que termina siendo instrumento de ese sionismo es el estado gendarme imperial en los Estados Unidos así que yo creo que el sionismo tiene un rol en la pregunta puntual preponderante en la construcción o en el intento de preservación de este modo de acumulación de esta etapa del imperialismo capitalista que es además, debemos decirlo y que por eso se vuelve guerrerista y por eso es cada vez más bestial es una etapa decadente estamos en tiempos biológicos por ahí a uno le cuesta verlo dicen pero esto no termina más son dos años, tres, cinco años en tiempos históricos claramente estamos en una etapa de decadencia de ese modo de acumulación y del hegemón totalmente José el rol del sionismo en América Latina ha ido creciendo de una manera tal que los principales líderes de la derecha se han convertido en sionistas y ahí tenemos algo que no es una contradicción formal durante el siglo XX las oligarquías nacionales eran básicamente antisemitas y grotescamente antijudías ¿de qué manera se produjo este cambio en que al menos Millet y Bolsonaro se declaran sionistas y digamos que hace rato que la comunidad judía en Argentina en Brasil por lo menos en Argentina en Brasil se han transformado en parte del núcleo del poder real me parece que es un fenómeno que bueno cuesta a veces meterse por las las acusaciones simplistas de antisemitismo y todas las otras variedades de la defensa que ensaya el sionismo ¿no? pero realmente es impresionante que al menos Millet y Bolsonaro se declaren sionistas sí ahí habrá que estudiar la génesis de lo que en la academia se llaman las nuevas derechas estos fenómenos este porque como bien decís vos incluso la cuestión del semitismo y el antisemitismo yo por eso señalé lo del sionismo eskenazi en la Reserva Federal y en Wall Street ¿no? porque no son semitas son europeos los judíos que se fueron a Europa para decirlo en la diáspora de un modo más simple generaciones que nacieron en el mundo que se fueron a Europa y para decirlo lo que en la Argentina se conoce como comida judía es la comida eskenazi es comida europea claro no pero al punto que Netanyahu Golda no me acuerdo era el nombre del primer presidente Ben Gurion el propio Netanyahu para ser más concreto se cambió el apellido él no se llama Netanyahu semitizan semitizan entre comillas su propia identidad y ahí construyen esto de lo antipro y por eso tampoco discutiría en términos de semitismo o antisemitismo este e incluso esto si es interesante cuando la reivindicación es por sionista y no por lo de Milley es peor porque él pretende ser judío sin tener que circuncidarse pero es un tipo que tiene hasta esas cuestiones bobas le gustan porque él sería jurío si no tuviera que circuncidarse en esta a partir de su relación con esta secta tan pérfida que tienen que vende judaísmo el judaísmo real en el mundo es decir la conversión es un proceso muy traumático donde los sabios los rabinos intentan que no te conviertas estos te venden la conversión y hay conversiones que duran dos o tres meses las chicas estas que se han casado con grandes empresarios terminaron en conversiones muy rápidas se bañan un poquito ahí pero bueno a lo que decís vos tiene que ver yo creo hay una matriz pero ojo trato de explicarla no la comparto no creo eso porque yo no creo que haya densidad de una cosmovisión filosófica en lo que hacen me parece que hay puro instrumentalismo nada más que eso yo no creo que ellos sean fanáticos religiosos no creo que crean el verso de la tierra prometida del pueblo elegido lo del supremacismo eso sí pero eso ya tiene que ver con una patología no con una cuestión religiosa por eso lo despojo de eso y estas nuevas derechas que como bien vos decís siempre las derechas han sido xenófobas han sido racistas y desde este punto de vista han sido antigitanas antisemitas o antijudías o el judaísmo relacionado no casualmente desde Banca Roch en adelante relacionado no casualmente con el manejo del dinero con la usura digo Shakespeare si 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 no le vamos a decir antisemita siempre hay estas figuras y estas construcciones de narrativas hegemónicas que hizo que apareciera este parentesco ahora las nuevas derechas en América Latina no solo no pueden ser ni supremacistas ni soberanistas digo la derecha si hay algo que era era la potencia una derecha una derecha es una argentina potencia una derecha italiana es Mussolini la Italia invencible la Alemania invencible acá es el Brasil subordinado la argentina de rodilla haciéndole una feratio al departamento de estado es una derecha que no es derecha digo nosotros le decimos derecha porque en la vulgata la derecha se relaciona con con los sectores antipopulares digo pero no no es ni supremacista ni soberanista ni 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 es una burguesía anti burguesía hegemónica como fueron el nazismo o el fascismo ¿no? o sea hay una disputa interburguesa esto no no son eso esto tiene vocación de subordinación en el marco de esta vocación de subordinación ¿cómo se explica la penetración sionista? bueno simplemente porque eres un poquito más visible porque en la etapa de decadencia del hegemón anglo-norteamericano la banca queda más expuesta la banca son ellos claramente los grandes digo por eso te insistí la creación de sentidos ellos manejan el algoritmo más manejan los medios de comunicación todos los dueños de los medios de comunicación y manejan y bueno y las principales construcciones del relato y manejan las finanzas manejan son los dueños de la red de la federación igual es bueno en ese sentido aparece una vocación de subordinación este al núcleo que se identifica ahora que alguna vez fueron digo los dos grandes poderosos lobbies en Estados Unidos son el lobby sionista el lobby askenazi y el lobby almenio dos pueblos que si vos pensás en términos de cultura y de pueblos sufrieron terribles genocidios los dos muy similares incluso respecto de por qué de qué se los acusaba como corpus de pueblo aunque no se trata de eso sino eran sus elite porque sus elite sobrevivieron y los pueblos fueron los masacrados que esto también hay que decirlo no eran los banqueros los que estaban en Auschwitz ni los que hicieron la marcha por el desierto de allá en Armenia no sé si dije Ucrania no sé si dije Ucrania la marcha por el desierto no fueron las elite fueron los pueblos los abogados los sectores populares de estos pueblos desde ahí lo que vuelve trágico toda esta pirueta las elite permanecen intocadas y si me preguntaras por qué Bolsonaro o Millet se confiesa en sionistas es la misma confesión la misma profesión de fe de 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 cipallismo y de imperialismo y de sujeción al pueblo anglo-norteamericano es la locura de Trump más allá de los propios planes de Trump para Estados Unidos pero me parece que solamente tiene que ver con eso con estamos hablando de exponentes con una precariedad intelectual no estamos hablando de tipos con solidez ideológica ¿no? salvando las distancias que podamos tener nosotros con la derecha con la vieja derecha europea fascista Bolsonaro y Millet son dos como Novoa o como Bukele ¿no? Bukele un palestino fíjate vos Bukele palestino aliado directo de Israel la policía de Bukele está entrenada y alimentada y articulada por Israel bueno estamos hablando por eso te digo de sipallismo y estamos hablando de tipos con precariedad intelectual la única explicación que tengo es esa yo Fernando justamente en este sentido de las penetraciones culturales o las disputas culturales con José más de una vez en este programa a lo largo del año hemos hablado de un movimiento que yo creo que tuvo un auge hacia la mitad de año ahora no se lo ve tanto por lo menos en redes pero que tuvo que ver con las protestas estudiantiles con muchos reclamos estudiantiles en Estados Unidos repudiando la bandera norteamericana alzando la bandera de Palestina hablando de genocidio haciendo asambleas casi como las que se están haciendo acá que uno salvo cuando ve películas de Vietnam las asambleas de Berkeley de los 60 nunca ve en Estados Unidos digamos ¿crees que ese movimiento tiene alguna posibilidad de seguirse desarrollando? uno piensa en Vietnam el movimiento estudiantil fue fundamental para modificar el sentido común y el pensamiento de la población norteamericana bueno podés no estar de acuerdo podés discutirme no, no digo son movimientos que no modificaron como el mayo francés y los grandes movimientos antibelicistas en Estados Unidos fueron grandes movimientos ahora después lo estructural no se modificó permaneció intocada si cambiaron el sentido si querés el antibelicismo esto que decías vos si cambió cambió claramente es insostenible la permanencia en la guerra por ejemplo ahora como coyuntural estructuralmente eso no dio vida que se yo las protestas de España dieron vida más allá de las diferencias profundísimas que tengo dieron vida una cosa como Podemos las protestas en Grecia dieron vida una cosa como Siris eso no dio vida a nada es decir el estado profundo norteamericano o Francia Francia se dio vuelta la dieron vuelta como una media y después terminó una restauración casi burlesca al estilo de las viejas restauraciones de Napoleón en adelante los descendientes los que venimos de la tradición hispana en América Latina por ejemplo de una restauración como la de el Sacro Imperio después de Fernanda cuando sale Fernando el séptimo en la calle vuelven la Santa Alianza lo que me parece hubo grandes manifestaciones con gran lo que no hay que perder de vista fue gran represión hubo tiempos que hicieron 6, 7 años de estudios y no pudieron recibirse están hoy es una generación que fue decapitada ahora ¿qué va a pasar en Estados Unidos? bueno yo creo que no van a resolver ni sus elecciones Estados Unidos tiene una guerra civil larvada por proyecto histórico a nivel de élite pero además tiene una guerra civil larvada por proyecto histórico también a nivel vertical de las élites de las dos fracciones de las dos grandes fracciones de la élite con respecto de la contención de lo popular por un lado muy alimentada por una migración incontenible y por otro lado por el norteamericano medio que no tiene cómo vivir si les duele la cabeza les sale un millón de dólares la cuesta de un auto comprase una tableta de geniones por eso digo eso claramente va a explotar porque estamos en un tiempo de cambio de era más tarde o más temprano no te estoy hablando del año que viene aunque probablemente sea más temprano que tarde pero sí creo que Estados Unidos va a una crisis política que se manifiesta desde que un chabón con un sombrero con cuernos se siente en el sillón del presidente del Capitolio bueno eso no son cosas que nos imaginábamos cuando éramos hace 10 años ahora nos las podemos imaginar solamente el de los Simpsons se las imaginó ¿por qué no las podemos imaginar ahora? porque son posibles por eso nos las podemos imaginar y son posibles porque hay una crisis política estructural en todo el sistema capitalista y en su forma de dominación la democracia liberal y todos los dispositivos de control y construcción de orden y normalidad siguiendo tu razonamiento que el repudio al genocidio sionista en Estados Unidos tenga un carácter coyuntural y no estructural bueno si pensamos en la Argentina las cosas aún serían aún más graves porque hemos asistido bueno estamos asistiendo a un genocidio en 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 tiempo real televisado ni siquiera negado y este en en mi manera de ver las cosas por arriba se ha producido una diretización hacia el sionismo casi completa trataba de acordarme en qué año la presidenta Cristina recibió un reconocimiento de la OLP creo que fue 2012 2013 este 2014 bueno porque ese año también un grupo de militantes lo recibimos en la embajada palestina y yo fui uno de esos que recibió ese reconocimiento y en ese momento se crea un comité de diputados en amistad con palestina encabezado por grosso el compañero del movimiento evita que realizó una actividad enorme me gustaría a mí si tuviera a mano recordar recordar uno por uno las decenas de diputadas y diputados senadores y senadoras que viajaron con el dinero del pueblo palestino y recorrieron y todos se trajeron su panuelo palestino esas cosas que decir saludos grosos hace rato que no atendré el teléfono de nadie es muy impresionante en ese sentido por lo menos entrémosles primero por ahí es desde esa perspectiva que yo veo que la adhesión al sionismo de la elita argentina ha crecido y te podría decir ¿no? porque en estos días otra vez todo todo volvió a discutirse sobre la represión en mi ciudad de Santa Fe el juez federal de Santa Fe que permitió encabezó en buena medida organizó la represión se llamaba Mántaras y Mántaras era el presidente de la organización familia propiedad tradición familia y propiedad y era famoso Mántaras porque todo el 25 de mayo iba a retirar las flores que los la comunidad judía ponía a San Martín y había peleas a las piñas en la calle o sea insisto había una derecha que se consideraba profundamente antijudía ¿no? que tenía un odio visceral y yo veo que eso ha cambiado en su contrario acá hoy hay una élite que ama todo lo que venga de Israel y todo lo que venga de judaísmo lo que cambió es la la constitución identitaria de qué es lo judío cuando lo judío era lo perseguido lo 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 marginás era esto que te decía los pueblos el pueblo de Armenia y el pueblo en realidad el famoso libro de Henry Ford es contra el judeo bolchevique el libro se llama el contra el judeo bolchevique y si alguien no lo sabe Hitler leyó el libro de Henry Ford antes de hacerse nazi ¿no? o sea lo precedió pero me parece que es un tema interesante porque efectivamente la percepción de judío hasta el fin de la segunda guerra mundial en buena medida en Argentina se vinculaba con el movimiento obrero con la resistencia de hecho los judíos no eran religiosos la inmensa mayoría de los que vinieron de Europa no eran religiosos hay que recordar que en Europa existía una corriente socialista de masas que se llamaba Bund con la cual el propio Lenin discute pero bueno creo que es un tema que hay que hablar mucho porque discutir hoy contra el sionismo y aún lo voy a decir yo estuve en Israel y estuve en Palestina no tengo ninguna duda que el 90 95% de la población que habita Israel apoya el genocidio y no está dispuesta a ceder un centímetro de tierra lo que la convierte en tan partidaria de Hitler como los alemanes de su tiempo y eso es indiscutible pero decir eso en un debate público este bueno creo que vos te comiste un par de acusaciones judiciales y y algo más que eso ¿no? y yo ante la reflexión que hace me parece que lo interesante es eso lo que cambió es la noción del judío el judío es Netanyahu el judío es el que es el que los medios legitiman construyen como víctima y me parece que la esa reconfiguración del judío aparece después de la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial digo aparece a partir de Israel pero no solamente a partir de Israel incluso puede haber sido celebrado saludado por algunos sectores populares la propia creación como 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 situación ante un pueblo sin tierra como decía Golda Meier aunque esto no es exactamente así porque los europeos vivían en Europa que no tenían tiempo pero es otra discusión pero digo después de las guerras de las operaciones colonialistas de apropiación de territorio que hace Israel inmediatamente después de la fundación de la entidad cionista bueno ahí es donde me parece que empieza a cambiar este el el sentido del judío este y ya los muchachotes hijos de la de la oligarquía que apuntaban este en plaza 11 en la semana trágica las espaldas de los trabajadores judíos ya lejos de eso empiezan en ver quién es el modelo del judío digo Falkenstein el dueño de BlackRock Elon Musk el dueño de X y de B te digo son los dueños del mundo hoy buscalos buscalos los apellidos y son los dueños del mundo y son los dueños de los medios y son los medios del algoritmo y son los que construyen sentido entonces este programa como tantas otras trincheras comunicacionales son las que uno tiene que explotar aprovechar hacer rodillas en tierra acabar y bancar porque son la que nos permiten disputar ese sentido yo no creo como Hobbes que el hombre es malo yo creo todo lo contrario yo creo yo creo que cualquier ser humano esto como decía el Che cualquiera que sea capaz de conmoverse yo creo yo creo que somos cualquier el ser humano por naturaleza se conmueve ante una situación que ellos nos naturalizan ellos nos naturalizan los nenes llorando los nenes sin mamá los cuerpos prendiéndose fuego y caminando por la calle los soldados estos bestiales disfrazándose de mujer en esta cosa tan pansexualizada se ponen los vestidos se pintan los labios con los maquillajes de las mujeres palestinas que primero violaron y después se expulsaron de sus casas esto por naturalizado porque nos lo bombardean mediáticamente no es que aparece como natural no es que aparece como no es que nos nos vamos a mantener inconmovibles yo creo que en ese sentido tengo optimismo histórico por eso cuando decía lo estructural o no de las revueltas de Berkeley que además eran revueltas después de que había hablado Foucault también eran y iban a meter unos jeringazos unos intelectuales pero digo esas revueltas no cambiaron estructuralmente pero no es que no eran estructurales en cuanto a la reivindicación hay una reivindicación que acá está en disputa la humanidad contra una noción distinta del humano contra el transhumanismo si querés el humanismo contra el transhumanismo y en ese sentido yo tengo pero además José con vos lo hemos hablado lo hemos recorrido conocemos a la gente los trabajadores de Europa de cualquier país de Europa los trabajadores de Estados Unidos los estudiantes de Estados Unidos los estudiantes de los países centrales los que aún mantienen una inexplicable desde la geopolítica inexplicable desde el punto de vista de la reacción humana inexplicable para decir los chinos los rusos los indios teniendo un presidente indio que celebra a Netanyahu como Modi lo celebra el sentido del humano está fuera de toda discusión yo creo que en eso el 7 lo hablábamos alguna vez cuando hablábamos hacíamos los análisis de qué había pasado el 7 de octubre el 7 lo que hace es un gran cachetazo en la cara del alma de la humanidad y dice bueno loco acá está pasando eso y eso nos alerta a todos eso tiene más víctimas menos víctimas se cuentan en decenas de miles ahora ya hay creo que cerca de 3.000 ya en Líbano hablar de números también deshumaniza la dimensión humana de la tragedia pero digo más allá de la cifra para mí está claro que hay un vastísimo macizo poblacional que está solidario con Palestina o con Líbano o con los miserables o con los condenados de la tierra y después las élites las élites taradas transhumanas taradas y transhumanas estrictamente en desconcepto de las palabras que celebrarán esta situación en ese punto Fernando y agradeciéndote mucho estamos en comunicación con Fernando Esteche digamos lo decía cuando presentaba la nota contigo esto de haber sido víctima de persecución política desde siempre lamentablemente pero en los últimos años a través de toda esta técnica del lofer y la persecución y la prisión política los opositores en los últimos años el gobierno de Macri y de esa época lo que ha aparecido también desde las leyes de los gobiernos particularmente aquí en la Argentina con personajes como Waldo Wolf es la persecución el dirigente trotskista Alejandro Bodart ha sido víctima de un nivel de persecución realmente feroz por apoyar al pueblo palestino en las redes digamos ¿cómo pensás que se va a seguir desenvolviendo eso? ¿sentís que puede venir una avanzada muy fuerte desde la gestión digamos de censurar de meter miedo de meter terror a través de esas técnicas de acusar encarcelar? Sí yo no exageraría por ahí justamente porque he sido víctima de tanta persecución no exageraría que te metan una causa no es tan grave es grave cualquiera de nosotros cualquier tipo en la Argentina los 30.000 desaparecidos patalear por una causa hay que patalear no hay que dejar de patalear porque hay que bancar los derechos pero digo hay que poner las cosas en su justa medida creo que sí este gobierno es un gobierno que tiene la cualidad la capacidad la potencia la posibilidad y la intención de producir un sistema represivo que puede ser selectivo o puede ser masivo en cualquiera de los dos casos nos va a resultar doloroso y tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos casos por eso no tenemos que ser como Juancito y el Lobo y pretender que un problema no es un problema y tenemos que ser atentos a cuáles son los dispositivos represivos como pueden ser prisionización de dirigentes este o represiones de manifestaciones callejeras este la represión es directamente proporcional al nivel de ofensiva que podamos construir como como pueblo digo y y el escarmiento que uno recibe como dirigente o como sector político también es directamente proporcional al nivel de desafío que que podés haber este realizado pero digo que voy a decir de esas cosas a los compañeros de la liga que de eso saben desde que yo nombraba hoy la semana trágica de eso saben de siempre las represiones antitrabajadoras que había en la Argentina totalmente José querés hacer una pregunta más o lo despedimos no, no, no creo que que estamos vamos a seguir en el programa hablando este hay una hay una de los mitos judíos el que más me gusta es el de los doce justos que dice que que la humanidad aunque no se conocen siempre hay doce seres humanos que sostienen la humanidad de del mundo ¿no? y que cuando uno de ellos muere es es reemplazado por lo cual el futuro de la humanidad está asegurado ¿no? esos doce justos son trabajadores anónimos defensores de las causas y bueno este hay ahí en esa hay una tradición humanista que podemos disputar que es la que hasta ahora más se ha conocido en la Argentina que es la que bueno que que dio origen a que de esa tradición surgieran tantas y tantas personalidades que intentaron unir su historia como pueblo con con la historia de la lucha de clases ¿no? así que yo cuando termino con esto cuando hablaba de lo humano de la de la la confianza la expectativa en lo humano de que esto puede resolver lo transhumano claramente es a partir de conocer lo de los doce justo como en todas las religiones en el cristianismo y en el islam también siempre existe la idea de la reserva moral de la reserva de humanismo digo el justo o el piadoso también llamado digo eso existe por eso este Hobbes seguí escribiendo vayan aliméntense con eso porque digo pero este hay nosotros los luchadores los revolucionarios creemos confiamos en esto así que desde ahí me parece más allá de la angustia del dolor coyuntural tenemos que tener el optimismo histórico de que por ahí va la cosa si no nos explicaría incluso cabezas y comportamientos como los nuestros de andar pataleando ante semejantes gigantes monstruosos y crueles ¿no? totalmente Fernando Esteche militante expreso político director de PIA Global docente universitario muchísimas gracias por esta charla por este intercambio siempre lo digo siempre es un placer hablar con vos cuando coincidimos incluso en pequeñas cuestiones que no estemos tan de acuerdo siempre está buenísimo y uno aprende muchísimo así que será hasta la próxima un abrazo grande compañero gracias gracias